... Señoras y señores, sean bienvenidos una vez más a este espacio de la actualidad y de la opinión del Grupo Cadena Media que hoy se va a centrar en analizar lo que han sido las elecciones autonómicas en Cataluña que han arrojado un resultado nada positivo para las fuerzas políticas nacionalistas e independentistas que no han llegado a los 68 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento catalán. El denominado procés ha dado un paso atrás, Cataluña ha elegido menos independentismo, después de 40 años las fuerzas separatistas representan hoy después de estas elecciones que tiene sólo el 43% de los votos de unos comicios que ha ganado el Partido Socialista de El Salvador Illa que necesitará acuerdos, necesitará pactos muy complicados, alianzas que incluso tendrían un tinte nacional porque Puigdemont II en escaños con su partido Junts quiere y exige a los socialistas que se abstengan para hacerle presidente. Requisito indispensable para mantener su apoyo a Pedro Sánchez. Y quien gobernaba, Esquerra Republicana, se lleva el batacazo en estas elecciones, cae a los 20 escaños y su líder Pérez Aragonés es la primera víctima, dimitió el pasado lunes, anunciaba que deja la primera línea política y que no será diputado del Parlamento, que no recogerá el acta de diputado tras las elecciones de este domingo, que también han vivido, digamos, una resurrección, la del Partido Popular, que ha multiplicado los escaños en un Parlamento en el que continuará Vox, que revalida sus resultados y donde ha caído estrepitosamente el independentismo de la izquierda, otras fuerzas independentistas, aunque hay una, una fuerza independentista, pero de la parte de la derecha, Alianza Catalana, que entra en la Cámara Catalana con 118.000 votos. El escenario después de estas elecciones es muy complejo debido a esos apoyos que necesitará Illa o bien que otros se abstengan para presidir la Generalitat. Puigdemont quiere apoyos de otros partidos separatistas y también la abstención de los socialistas catalanes y ahí está la encrucijada de Esquerra, que apoye, a quien apoye, termina hundida, ha perdido 13 escaños en estas elecciones que hoy vamos a analizar desde dos puntos de vista, la de los analistas que hoy se sientan en el braserillo. Nacho Andarias, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches y en primer lugar felicitar a la Guardia Civil por su 180 aniversario de su fundación. Que esta semana estamos, además, celebrando la Guardia Civil, que además nos protege, cuida de nosotros, que es un cuerpo benemérito el más querido, el más querido que tenemos. Todas las fuerzas de seguridad de Estado son súper importantísimas, pero España tiene una vinculación muy especial con la Guardia Civil, que ha sufrido tanto, además, y que tanto nos protege. Así que nuestro abrazo para la benemérita. Javier Gil, buenas noches. Buenas noches, compartiendo también esta felicitación a la Guardia Civil y, por ende, a todas las fuerzas que nos protegen. Muy bien. Os pido una primera reflexión. Empiezo por usted, don Nacho Andarias, basada, yo diría, en el gran titular que ha arrojado también estas elecciones, estos comicios, el independentismo, el separatismo, el proceso. ¿Se desploma en Cataluña, señor Andarias? Hombre, se ha desplomado totalmente, es decir, el partido perdedor ha sido Esquerra Republicana, que eran independentistas 100 de 100, el resto de los partidos, junto con Jun, que bueno, Jun es un partido de centro-derecha, es la sustitución de Convergencia y Unión, porque en los últimos momentos de la campaña apareció con Jordi Puyol, es decir, que tampoco ha resurgido algo el Partido Popular, bueno, pues también ha resurgido, pero con respecto a las generales ha perdido un tanto por ciento. Yo creo que en este momento lo más importante de todo es que ha ganado fundamentalmente la política útil, la del diálogo y la que en realidad quiere solucionar los problemas que tiene Cataluña. O sea, que los catalanes se han hartado de tanto independentismo, de tanto procés, de todo lo que han llevado, y de solo oír a sus políticos hablar de eso, nada más, porque fíjate los problemas que tiene Cataluña, fíjate lo que está ocurriendo ahora mismo en las cercanías, y con visos de no tener solución. ¿Qué ha pasado para que Cataluña decida dar carpetazo? Pues que Cataluña se ha dado cuenta, los partidos que en realidad miran y solucionan los problemas, más cercanos de los ciudadanos. Ellos no quieren tanto Lobosonda, tanto Suflé, como ha hecho tanto Jung, como Esquerra Republicana, y creemos que Cataluña donde mejor puede prosperar, donde mejor puede progresar, es dentro de España, y no desde ese aspecto, de esa independencia, que es más épica, más que en realidad, real. ¿Cómo te voy a preguntar a ver qué ha tenido que ver en todo esto Pedro Sánchez? Javier Gil, ¿y tu reflexión de esa caída del proceso del no respaldo al independentismo, a los partidos separatistas nacionalistas en Cataluña? Bueno, pues indudablemente no, ha habido una caída de los partidos nacionalistas, si lo miramos en un mapa de Cataluña podemos ver cómo, dónde gana un partido que, entre comillas, es nacional, como es el Partido Socialista de Cataluña, y que es en Barcelona, Tarragona y los círculos alrededor de estas ciudades, también en el Valle de Arán, que no son nacionalistas, pero en el resto de Cataluña se tiñe del color azul de Junts, es decir, la Cataluña rural sigue votando nacionalista. ¿Se ha desplomado de todo el proceso? Yo pienso que no del todo. Yo pienso que el proceso, mientras Pedro Sánchez siga en la Moncloa, va a seguir para adelante. ¿Y por qué? Porque para que Pedro Sánchez gobierne, necesita bien los apoyos de Esquerra Republicana o bien de Junts. Con lo cual, a uno de los dos hay que ayudar. Sí, pero el proceso ha caído. Es decir, otra cosa es que a Pedro Sánchez tenga que utilizar ahora a Junts o a Pusdemont para mantener el ejecutivo en el gobierno. Pero Jesús, si tú me... Es verdad que ese dato es muy interesante el que ha dicho, que en el medio rural catalán sí que se mantiene el... Pero también es curioso que un partido que tildan de ultraderechista como Alianza Catalana haya arrasado en Gerona, por ejemplo, con 118.000 votos. Bueno, si queréis, si queréis, ahora hablamos de ese fenómeno que creo que es interesante. Pero sí quería terminar diciendo, ¿alguien cree que va a terminar el proceso? Si para que siga gobernando Pedro Sánchez va a tener que apoyar a Junts o va a necesitar los votos de Esquerra y para eso, y si no el tiempo, va a ceder en hacer un referéndum. Todos los dineros de los presupuestos de España van principalmente para Cataluña, mientras aquí Castilla-La Mancha o Aragón o Extremadura nos quedamos con las migajas o seguimos para adelante con la amnistía que probablemente el próximo día 30 de mayo va a ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Os lo pregunto a los dos. Ahora llega el momento, el problema viene, que dice Javier Gil, viene ahora. ¿Quién va a gobernar? ¿Con qué apoyos? ¿Y de qué forma? Los socialistas catalanes, los socialistas, el PSC, niegan su apoyo a Puigdemont en las últimas horas. Pero, ya he dicho antes, Puigdemont y su partido Junts tienen un pacto con el PSOE de Sánchez, lo dice aquí Javier Gil, en aquellos acuerdos nacionales no entró el PSC de Salvador Illa, y ahí está la cuestión. ¿A quién hacemos caso? ¿Quién va a decidir? ¿Habrá un pacto para que Puigdemont, que dice que se va a presentar a la investidura, siga apoyando a Sánchez a nivel nacional? ¿Dejarán gobernar como el independentista desea, en detrimento, como Puigdemont desea, en detrimento de Salvador Illa? Puigdemont ya dice que o le dejan gobernar o no habrá apoyo al gobierno de España. ¿Cómo se va a resolver este puzzle, Andarias? Hay una cuestión, es decir, el resultado de las elecciones catalanas ha devuelto otra vez, como llamo, la convivencia, el diálogo y evita la confrontación. Con respecto a lo que estaba haciendo hacer, con respecto al proceso, ya está superado por completo, es decir, hemos pasado durante 10 años un calvario donde ha estado gobernando Esquerra Republicana los independentistas, es decir, el Partido Socialista Catalán tuvo dos periodos que estuvo gobernando en la época de Maragall con Esquerra Republicana, y fue cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en la época de Montilla, que también se llevó a cabo un acuerdo con Esquerra Republicana. Ahora nos encontramos con una figura nueva, que para mí no es una figura, es un figurín, es decir, lo que es inaudito y es extraño, que una persona que diga que se quiere presentar de presidente que haya hecho unas elecciones desde Francia o desde Bélgica, esto es alucinante, es decir, ¿cómo este señor puede tener, iba a decir, la caradura? O el cuajo, es decir, el cuajo es decir que quiere ser presidente de Cataluña, cuando en realidad nadie le ha votado, es decir, ha salido la segunda fuerza más votada, la segunda fuerza, pero no es capaz de llevar a cabo ningún tipo de unión con respecto con Esquerra Republicana, lógicamente no, porque Jun es soberanista y Esquerra Republicana es independentista. Nacho, y el puzle, venga, porque ahora mismo, yo lo pregunto a los dos, porque yo ahora mismo, en la situación, esto, como dicen los jugadoristas, ¿Va a gobernar salvadorilla, con quién, cómo, va a gobernar purdemont, se va a tener... ¿Va a gobernar salvadorilla, por supuesto, ese partido más votado? Te digo otra, te digo otra, te digo otra, te digo otra, te digo otra de casi ciencia ficción, ¿el PP va a apoyar al PSOE? Por supuesto que el PP no, eso no, vamos a ver, por eso ha dicho ciencia ficción. Hay una cuestión que tenemos clara, es decir, ahora bien, ¿qué va a pasar? El Partido Socialista Cataluña ha sido quien ha ganado, quien ha ganado las elecciones, ahora el tiempo en el cual estamos es conformar la Mesa del Parlamento, que hay que conformarla antes del 12 de junio. A partir de ahí, es decir, lo que ha dicho el Partido Socialista Cataluña ha dicho, voy a hablar con todas las fuerzas, menos con vos y con el partido este de extrema derecha, lo cual, porque son los que están fomentando la xenofobia y el odio. Con eso no voy a hablar, voy a hablar con todo el mundo, y lógicamente todo el mundo hablará. ¿Con quién vamos a hacer el acuerdo? No se sabe todavía, no se sabe, pero quien tiene más garantía, más posibilidades de ser presidente es Salvador Illa, que ha sido el candidato más mortal. O un tripartito. O un tripartito es cara. Es claro, puedes hacer un tripartito con los progresistas, que en realidad son los partidos de izquierda, que son el PSC, Esquerra Republicana y Sumar. ¿Has dicho progresistas? Progresistas. Progresistas. Progresistas, sí, porque es el partido del progreso. Las tildes se las ponemos separatistas y nacionalistas, y tú añades progresistas. Progresistas. Javier Gil, a ver, tú porra, que has ganado una de Eurovisión. Sí. Diciste que casi iba a quedar la última, la canción de España, y de 24 ha quedado la 22. Hombre, ya, yo de haberse puesto las cosas así, como se ha puesto, y ya, pues que hubiera quedado la última, también, ¿no? Pero bueno, según Televisión Española, ha sido un triunfo tremendo, el de la canción esta, que es innombrable, que aquí en este medio no se va a nombrar. ¿Ha ganado esa porra de Eurovisión? Dijiste que la última o la penúltima. No, ha ganado, primero, que era la penúltima, y que la que ha ganado iba a ganar. A ver, ¿qué va a pasar en Cataluña? Venga, haznos tu... Pues mira, hay... Tu vaticinio. Hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que haya un tripartito de los partidos de izquierdas, del Partido de los Socialistas de Cataluña, de Esquerra Republicana, y de la marca de Podemos o Ganemos, o como se llame. Como un Sumar. Como un Sumar, ahora en Cataluña. Que también se ha pegado un batacazo. Exactamente. Eso le daría la mayoría absoluta. Esquerra Republicana ayer decía que no iba a pactar con el PSOE. Hoy están diciendo que se lo pueden pensar. Con lo cual, creo que puede ser lo más lógico. Ahora, Esquerra Republicana le va a pedir al Partido Socialista a nivel nacional su aguinaldo. Segundo, la otra posibilidad es que gobernara Junts, Puigdemont, con los votos de los nacionalistas, que se llevan muy mal a todo esto, y con la abstención del Partido Socialista. Lo cual, creo que es muy difícil. Pero en cualquier caso, quien va a perder va a ser el conjunto de España. Porque el dinero del presupuesto general del Estado vuelve otra vez a volcarse en Cataluña para mantener el gobierno central de Madrid. Pero no la España nos roba. Pues yo creo que se está transformando en algo de eso. Eso es lo que decía de Cataluña, Nacho. Yo creo que es cierto que no hay que disociar la política del gobierno de España con la política... Con lo que ha pasado en esta selección. No hay que disociar. Es decir, efectivamente, tiene un Puigdemont. Un Puigdemont ha dicho... Un Pedro Sáenz se le debe a mí un favor. No, no, vamos a ver. Con Puigdemont. Puigdemont, es decir, es que esté exponiendo a Puigdemont como un personaje el cual tiene una influencia en la política, que no tiene influencia en la política. Si sus propios correligionarios no le quieren, no le quieren, y él no se va a atrever a venir a España para presentarse como presidente de Cataluña. Es decir, no le va a votar ni escala republicana. Tenemos ya, como he dicho anteriormente, una experiencia que se ha gobernado con escala republicana. Y, lógicamente, en ningún momento ha habido ningún tipo de excesión que pueda dañar, que pueda perjudicar a los intereses generales del resto de los españoles. Y, en segundo lugar, tenemos una experiencia. Si el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y muchos gobiernos de Cataluña están gobernados por el Partido Socialista Catalán y por Esquerra Republicana. Déjame que... En este caso, Barcelona. Que ayudemos a recordar a la gente lo que pasó el 12M a la noche del 12 de mayo. Vamos a desgranar cómo fue ese 12M en Cataluña, donde hubo un ganador en votos, el que fuera ministro de Sanidad en la pandemia. Recuerdan, Salvador Illa y líder del PSC en Cataluña, que decía, esto nada más conocerse los resultados. En el Partido de los Socialistas de Cataluña, tras 45 años de historia, por primera vez, ha ganado las elecciones del Parlamento de Cataluña en votos y en escaños. En la decisión que han tomado los catalanes de abrir esta nueva etapa, han influido, sin duda, muchas cuestiones, muchos factores. Sin duda, uno de estos factores y uno de los principales a nuestro juicio y de los más relevantes, han sido las políticas seguidas por el Gobierno de España en relación a Cataluña y muy en particular por su presidente, Pedro Sánchez. Los catalanes han decidido, los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que, por consiguiente, en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Para estas elecciones, para ser investido, esa es la voluntad de ella, presidir el Parlamento catalán, pero, hemos dicho, Gil, no lo va a tener fácil o sí, no sabemos al final qué va a ocurrir. Si le apoya a Esquerra Republicana y no le apoya a Junts, en ese caso, Junts retira el apoyo en Madrid a Pedro Sánchez, con lo cual se acaba la legislatura. El batacazo y el bajón en votos y en escaños lo ha sufrido el líder de Esquerra Republicana que adelantó las elecciones con Puigdemont fuera de España, como decía aquí en Francia, pero le ha salido mala jugada, le ha salido bastante mala jugada y se coloca como la tercera fuerza de Cataluña después de haber gobernado. Un día después, el lunes 13 de mayo, Pérez Aragonés anunciaba que deja la primera línea de la política. Responsabilidad y honestidad son los dos valores que he querido que guiaran mis decisiones políticas siempre que era el momento de asumir responsabilidades, de hacer un paso adelante, lo he hecho y ahora también por el bien de Cataluña y el bien de Esquerra Republicana también es el momento de hacer un paso adelante. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana esta mañana he comunicado a la permanente nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y por lo tanto no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa pero con el mismo compromiso compromiso de los valores republicanos un compromiso con la independencia de Cataluña de los países catalanes y por la justicia social y ayudaré a mi país y al partido. Y por su partido pues Esquerra puede ser pieza clave Nacho aunque lo tendrá difícil tiene un dilema ante la gobernabilidad tras el nefasto resultado tras el fracaso esto es un fracaso de la formación en estas elecciones autonómicas de Cataluña porque el partido ahora yo creo que debe intentar mantener su identidad como seña de independentismo como fuerza independentista o forma parte o empieza a formar parte de las alianzas de los pactos de los acuerdos de gobierno que se tienen que producir. Hombre hay más puntos de encuentro el partido socialista catalán con el partido republicano que con cualquier otro espectro igual que con con Sumar como con Sumar fundamentalmente por lo que él ha dicho es decir por un crecimiento económico por el tema de la justicia social y por la lucha contra la desigualdad y por eso creo que lo más importante de todo es que por lo que el partido socialista catalán tiene la fuerza para haber ganado para gobernar y creo que merece la pena que esta nueva etapa sea encomendada encomendada a un presidente de Cataluña que sea salvador y ya fundamentalmente porque lo ha demostrado un hombre que ha roto esos puentes de enfrentamiento de confrontación y de lo que el resto de España o el resto de los partidos entre comillas soberanistas que decían que España rompe territorios que España va a romper que rompe que se rompe España que aquí acaba tal pues nos ha demostrado que el pueblo catalán ha demostrado que es una persona coherente seria de hecho voy a hacer un voto útil porque efectivamente este gobierno de España ha mantenido lo que es el diálogo lo que es la convivencia y lo que no es la confrontación vamos a recordar cómo queda el parlamento catalán después de las elecciones con los 42 escaños del partido socialista de Cataluña ahí lo tenéis en el gráfico los 35 de Junts y Puigdemont la bajada a 20 escaños de Esquerra y el aumento en votos y en escaños del partido popular manteniéndose Vox con 11 escaños y con los fracasos de los partidos más separatistas como en Común o la CUP no olvidemos que los de Sumar de Yolanda Díaz la vicepresidenta van de bajada y sin frenos desde las elecciones gallecas y se quedan muy residualmente yo diría en el parlamento al que accede esa alianza catalana que desde la izquierda tachan de ultraderechista y que claramente están en contra de las políticas de inmigración en Cataluña y en ese gráfico pues está también la noticia el partido popular se coloca como cuarta fuerza política en Cataluña que intuplica en escaños sus resultados y así en la noche electoral lo festejaba su líder y candidato Alejandro Fernández el partido popular de Cataluña ha vuelto y lo hace con más fuerza que nunca con más fuerza que nunca quisiera hacer extensivo ese agradecimiento a todo el partido popular en todos los rincones de España durante los días más duros del procés nunca nos faltó su aliento nunca nos faltó su cariño y evidentemente también cuando hablamos del partido popular en todos los rincones de España nos referimos también a nuestra dirección nacional a todos los miembros del comité ejecutivo nacional y en especial por supuesto a nuestro presidente Alberto Núñez Feijó quería tener un recuerdo también hoy para los miles de catalanes que han votado a ciudadanos y que no han obtenido representación y entiendo que hoy para ellos es una noche muy triste pero también quiero pedirles que no pierdan la ilusión y la esperanza porque nosotros desde el partido popular de Cataluña nos comprometemos con esos votantes a dos cosas la primera a defender sus principios y sus valores que son los nuestros en el parlamento de Cataluña y en segundo lugar a seguir creciendo y a reconstruir ese proyecto político ganador que les ilusionó en 2017 y que hoy indiscutiblemente representa el partido popular de Cataluña y vamos a estar a la altura de ese maravilloso objetivo pues esta noticia bajo los aplausos es algo que ha pasado en Cataluña que no había pasado en los últimos años el PP ha pasado de ser testimonial al tener ahora protagonismo por encima de los partidos nacionalistas e independentistas Javier cuarta fuerza política en Cataluña bueno pues yo creo que es normal vamos a ver en un primer lugar hay que tener claro que la mayoría de los votos de ciudadanos han pasado al partido popular no todos algunos también han pasado al partido socialista de los catalanes pero la gran mayoría han pasado de los votos no nacionalistas han pasado al partido popular el partido popular tiene sus votos a mí me gusta mucho ver dónde ha ganado en la costa y en las grandes ciudades es donde más porcentaje de votos ha ganado basta dar una vuelta a cualquiera que conocemos Barcelona y que amamos esa ciudad y que nos encanta visitar un paseo por las Ramblas por la Plaza de España para ver cómo después de un gobierno de sumar Podemos Ganemos Adacolau esa caída en picado que ha tenido la seguridad la limpieza entonces la inmigración que es un problema también allí la inmigración la gestión de la inmigración la gestión de la inmigración porque la inmigración es importante claro yo he dicho antes porque de distintos medios de comunicación a nosotros nos gusta puntualizar mucho las cosas hay medios de comunicación que ya tachan a estos de alianza catalana como de ultraderechistas y xenófobos no lo que no están en contra es de la gestión de la inmigración como no estamos en contra muchos españoles como estamos en contra de muchos españoles que todo el que venga desde fuera tiene que estar legalmente constituido en nuestro país por tanto yo he escuchado a todo el mundo y he escuchado alianza catalana decir no 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 nosotros no estamos en contra de inmigración estamos en contra de la gestión papeles para todo el mundo paquita para todo el mundo eso que estaban estaban denunciando jesús terminó diciendo el partido perdón más xenófobo que hay en cataluña es junes pues porque hablan de la raza catalana de la diferencia que hay de que son más cerca genéticamente de los franceses de que tienen un tipo de gallinas no sé cómo que tienen un adn diferente y cristóbal que cristóbal colón es catalán que santa teresa era catalán y el quijotes y el cermante que escribió ese sí es un partido estás contento porque el pp haya ganado haya acogido haya quintuplicado sus resultados yo estoy ni estoy contento ni estoy descontento a mí me parece que eso han hecho y me parece que el partido popular tendrá mucho que decir en el futuro de cataluña y del resto de suena hecho no piense igual que tú hombre el partido popular bueno que sí que ha sacado que hay quintuplicado bien me parece correcto pero lo que él pensaba que iba a hacer que la guerra que tiene con vos es decir pues ha mantenido con 11 y lo que los ha sorprendido es lo que tú anteriormente es esta alianza catalana de extrema derecha es decir la derecha como tal ha tocado su techo es decir tampoco el pp hay que tirar cohetes para decir que hemos ganado el partido popular por hecho la campaña que ha debido al hacer intentó remediar lo que pudo para que el bol no le adelantase como consecuencia de la inmigración que fue lo que sacó en el último momento pero lo que él pensaba que iba a hacer que era con el proceso que era su bandera del enfrentamiento y la confrontación pues lógicamente lo han dicho a los catalanes eso no lleva usted razón y por eso a usted no le votamos y los comunes como antes decía bajo las siglas de común sumar han cosechado otro fracaso más en unas elecciones autonómicas como ha pasado en las citas de galicia país vasco cataluña esa formación pues está evidentemente en declive está claro que esa izquierda de sumar o podemos ya desaparecidos estar en un declive total y el partido de santiago bascal que revalida como ha dicho aquí nacho sus resultados por lo menos se mantiene box incluso ha crecido en votos y mantendrá sus 11 escaños también es cierto que el empuje del pp en cataluña no ha frenado a box que sube 30.000 votos su líder y candidato en cataluña ignacio garriga presumía de consolidarse como fuerza política en cataluña volviendo box a romper todas las encuestas ignacio garriga a tantísimas personas que habéis estado en los colegios electorales contando voto a voto a tantos afiliados a tantos simpatizantes a todos los cargos orgánicos de box que habéis hecho posible que hoy box se consolide como una fuerza política en cataluña que no sólo una fuerza política que no sólo se consolida en votos sino que incrementa en más de un 10% en intención de voto que ha incrementado en número de votos y que hoy es un día para recordar de dónde venimos en 2021 teníamos cero diputados y obtuvimos 11 diputados en el parlamento de cataluña luego obtuvimos unas elecciones municipales donde donde decían que no íbamos a tener representación en los municipios y pasamos de cero concejales a más de 124 concejales en toda cataluña y quiero recordar como hace pocas semanas habían muchos que insistían en que box iba a sacar 6-7 diputados y una vez más hemos roto todas las encuestas y estamos con 11 diputados en el parlamento de cataluña y evidenciar sobre todo que nosotros hemos venido a hablar de los problemas reales de los catalanes vamos a seguir denunciando ese creciente islamismo esa creciente inseguridad esa destrucción de empleos esa falta de prosperidad y ofrecer esa cataluña por separatismo que vamos a seguir trabajando para darle en herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos así que gracias catalanes gracias cataluña porque box se queda box crece y vamos a seguir trabajando por amor a nuestra patria chica pues ahí están celebrándolo además por todo lo alto por cierto lo de ciudadanos es cerrar un capítulo yo creo Gil su líder carrizosa dice que se volverá a presentar otra vez no tienen ni un escaño y quieren presentarse otra vez están en su derecho de acuerdo pero están fuera de la política creo es mi opinión que decir con una sonrisa como han dicho de oreja a oreja que se van a presentar otra vez es decirles a los ciudadanos nos queremos quedar en la política aunque no ganemos como lo ves como lo interpretas pues yo creo que ciudadanos cumplió en la historia el momento que tenía que era un momento breve y que ciudadanos no va a volver no volver son partidos testimoniales ciudadano es el problema que perdió la oportunidad cuando las antiguas generales no fue capaz de presentarse para el candidato cuando fue el partido más votado bueno en la que en realidad dolió a todo el mundo nos quedan dos minutos pero la clave sigue estando en Puigdemont porque aunque el PSC y los socialistas descartan investir a Puigdemont aunque amenace con bloquear el gobierno español el líder de Junts sigue reivindicando aunque las urnas le hayan dicho que es segundo su legitimidad para ser investido le escuchamos querría felicitar al partido de los socialistas de Cataluña por el resultado obtenido por la victoria en escaños y la victoria en votos la campaña encabezada por Salvador Illa que ha sido la campaña ganadora de estas elecciones y por lo tanto sin ningún tipo de ambigüedad enviarles una felicitación por los resultados obtenidos somos de hecho la única fuerza parlamentaria independentista que ha crecido tanto en votos como en diputados hemos ganado en más de 30 de las 42 comarcas de Cataluña y somos la primera fuerza en la inmensa mayoría de municipios del país aparte está complicado está complicado que vuelva a ser presidente de la Generalitat y su intención es hacer todo el daño posible a Esquerra partido cuyos miembros entraron en la cárcel si se acuerdan ustedes al igual que miembros de su partido de Junts menos él Puigdemont es el único que no fue a la cárcel que huyó y ahora quiere dar la estocada final al otro partido independentista que ha quedado muy tocado a Esquerra y sigue recordando a Pedro Sánchez que su partido Junts sigue teniendo la llave de la gobernabilidad las consecuencias en el gobierno lo que tú dices tú crees que sí que va a tener consecuencias estos resultados de Cataluña en el gobierno de España esas presiones también de Puigdemont creo que va a tener consecuencias pero no la consecuencia de que vaya a caer el gobierno muy al contrario las consecuencias van a ser que va a haber un referéndum que la amnistía se va a aprobar y que todo el dinero del presupuesto general del Estado va a ir para Cataluña Andaria si tú piensas totalmente lo contrario yo total que va a ser una buena gobernanza en Cataluña en los próximos cuatro años al gobierno muy breve por favor el gobierno central le quedan tres años de gobierno y va a mantener con las políticas que está llevando a cabo y ahí está refrendado por el resultado de las elecciones punto es decir y a mí lo que diga Puigdemont este es un charlatán de feria y como tal no hay que hacerle caso estos son pompas que está diciendo al aire y voy a volver a decir es decir el gobierno central no va a tener ningún tipo de problema si Jun le apoya o no le apoya tiene suficientes valores para llevar a cabo puntuales con las distintas fuerzas parlamentarias os gustan los bares a ti también y a ti también ¿verdad? y enseguida pues nos vamos a ir a los bares sí como lo oyen vamos a pulsar un problema acuciante y galopante que afecta a esos territorios y espacios tan españoles tan nuestros tan del pueblo que son los bares muchos se han cerrado desde la pandemia los bares de barrio están tristemente abocados al cierre en peligro de extinción muchos de ellos establecimientos que eran el único lugar de esparcimiento en el medio rural están desapareciendo de nuestros pueblos no dejan de cerrar bares en España y sus dueños lo achacan a la gran cantidad de impuestos a la estacionalidad son negocios de temporada la mayoría de sus propietarios son autónomos y no pueden con los impuestos y con otros muchos problemas como la falta de personal que están desolando el mapa de los bares en España enseguida nos vamos a la barra aquí en el Braserillo ¿qué está pasando en el mapa de los bares de España? ¿por qué están cerrando bares? esos territorios tan nuestros esos espacios donde desde siempre hemos vivido grandes momentos de ocio no es nuevo ya en la pandemia se cerraron muchos establecimientos que no han vuelto a abrir es un problema que afecta a todas las provincias españolas los bares de barrio están tristemente en peligro de extinción decía antes que son los establecimientos que se convertían en el único lugar de esparcimiento en el medio rural la partida el cafelito pero desgraciadamente la despoblación también ha arrasado con bares y restaurantes del medio rural de nuestros pueblos los datos son preocupantes no dejan de cerrar bares en España y sus dueños lo achacan a la gran cantidad de impuestos a la estacionalidad algunos solo funcionan en épocas muy concretas otros abren ya solo fines de semana otros no tienen negocio incluso los fines de semana y la mayoría de sus propietarios son autónomos no pueden abarcar y pagar tantos impuestos hay falta de clientela llegan las jubilaciones no hay recambio familiar y el otro gran problema la falta de personal en la hostelería española España siempre ha presumido de que es uno de los países con más bares por habitante en casi todos los barrios existe un establecimiento donde tomar un café un vino o una cerveza pero en la última década nuestro país ha perdido 29.300 de estos locales hoy sentamos en la mesa del bracerillo a todo un experto hostelero de toda la vida propietario de establecimientos y además presidente de una patronal concretamente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo Tomás Palencia amigo buenas noches bienvenido muy buenas noches muy buenas noches bueno podemos decir que tú has tocado todos los palos antes de ser propietario de establecimientos hosteleros ha sido jefe de cocina empezaste siendo un chaval te viene de herencia en el negocio familiar eres presidente de hosteleros miembro de organizaciones relacionadas también con el mundo de la hostelería y de gastronomía gastronomía conoces muy a fondo el sector y sus problemas y podemos decir que lo tuyo como el de otros muchos que aguantan es nostálgico es vocacional ¿no? sí totalmente totalmente yo soy hostelero porque es lo que me gusta hacer porque es lo que decidí cuando tenía 14 años decidí ser hostelero me formé para ello soy hostelero lo primero soy cocinero o sea que lo que efectivamente y es lo que sigo siendo yo todos los días me pongo mi chaquetilla y me meto en mi cocina a elaborar y a dar de comer a mis clientes y la verdad pues que es un sector es un sector en el cual pues es vocacional de muchos sacrificios de muchísimo sacrificio muchísimo sacrificio porque nosotros cuando vivimos cuando tenemos más trabajo es cuando la demás gente está pasándoselo bien en épocas de vacaciones en fiestas es cuando más trabajamos pero es una es una profesión preciosa es una profesión la cual tienes los resultados muy pronto tienes los resultados el contacto con la gente efectivamente es muy agradecido este sector en sí un sector como decimos dentro de la hostelería que tú además coordinas también en una sociedad no hostelera en una provincia española como es Toledo los bares y ese es el tema por el que queríamos que hoy nos vinieras a explicar este impacto que está teniendo junto con Javier y con Nacho Andarias son negocios que están como decimos en peligro de extinción no es el caso de los restaurantes que se siguen manteniendo pero las cifras hablan de que se han perdido 14.500 bares desde la pandemia con cierres que se concentran en los barrios y las zonas rurales ahí tiene mucho que ver también la despoblación ¿qué está pasando? Bueno yo también quiero un poco no esta alarma que está no hay que dramatizar tanto yo tengo datos de Toledo vamos a empezar a dar pues datos de más pequeños de sitios más pequeños tanto de la provincia de Toledo como de Toledo de Toledo ciudad nosotros en 2019 arrancamos con 443 bares en la ciudad de Toledo hoy estamos en 430 estamos hablando de que hay 13 bares de diferencia y estos son datos oficiales de turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo teníamos en 2019 3933 bares ahora mismo estamos en 3811 hay una diferencia más o menos el porcentaje sigue siendo más o menos el mismo que lo que pasaba en la ciudad de Toledo en provincia ya sumando las dos estamos hablando de que estábamos en 4376 bares y ahora mismo estamos en 4241 bares ahí sí que se nos va un poco más cuando juntamos las dos se nos va un poco más y hemos perdido unos 130 bares esa es tu provincia en la provincia en la provincia todas las provincias españolas están perdiendo también sumamos las de Toledo las de la comunidad de Castilla-La Mancha y otras comunidades y también están perdiendo Tomás ahora mismo abrir un bar un bar nuevo es más complicado porque los gastos son cada vez supongo mayores sin que crezcan a la par los ingresos porque ahí tenemos luz tenemos agua tenemos gestoría alquiler si no eres propietario también del local y lo difícil que es trasladar también esa subida de precios porque ha subido todo esos gastos a los precios que luego ponéis en las barras de los bares efectivamente ahora es muy complicado abrir un bar sí y además eso no pasa por otro lado que no sea por la gestión la buena gestión del establecimiento ahora mismo nosotros desde la asociación de hostelería y turismo de toledo estamos apoyando mucho a la gestión y a la sobre todo a la gestión de los locales a la gestión de los negocios sabiendo que hay que profesionalizar mucho más la hostelería el sector hay que profesionalizarle pero no solamente profesionalizarle a saber servir una coca cola o a saber o a saber servir cualquier cerveza o un café o hacer mejor un plato o hacer mejor otro no lo que hay que saber es hacer una economía o sea tener una ingeniería financiera lo que llamáis el escandallo el escandallo al final es saber el escandallo del plato es lo que te cuesta a ti un plato que vas a vender o una bebida que vas a vender y sabiendo el escandallo sabrás a cómo lo tienes que cobrar sabiendo el beneficio que le quieres meter entonces creo que es muy importante esa gestión mentalizarse que el propietario en este caso estás hablando también de restaurantes efectivamente que tenga una política de gastos y de ingresos totalmente pero totalmente clara y ya no solamente eso sino que nosotros en la hostelería vamos muy al día se va muy al día y muchas veces no nos paramos a hacer presupuestos y en toda empresa tiene que haber unos presupuestos en toda empresa tiene que haber una organización de qué va a pasar durante el año con visión de años anteriores y si eres el primer año pues tendrás que ir con mucho pie de plomo para que tu gestión vaya en condiciones la mayoría le voy a dejar ahora a Nacho Andarias y a Saber que te pregunten también porque la mayoría de los bares que hoy funcionan son traspasos me decías esta mañana preparando el programa que esto se convierte en un bucle alguien deja un bar lleva unos años con un bar o poco tiempo con un bar lo deja uno se traspasa lo abre otro se cierra y así sucesivamente no hay una digamos durabilidad del negocio porque también hay que ver el tipo de gente que entra en la hostelería que eso lo tienes bastante claro ¿quién monta un bar? muy claro hay gente que monta un bar históricamente la hostelería ha sido un sector refugio cuando alguien se ha quedado sin trabajo en muchas ocasiones ahora mismo también está pasando ha cobrado el paro único el pago único de su prestación por desempleo luego las cervezas les ayudan o nos ayuda adelantándole Rappel porque al final las cervezas no dan nada las cervezas te adelantan montan un bar y al final hay muchas veces que lo que le dura el dinero es lo que dura el bar y estamos hablando de que en el año y medio en un año y medio el bar pues al final pues desaparece somos un sector volátil somos un sector que hay muchos cierres muchas aperturas en ciudades sí que está pasando que los locales que se están dedicando a hostelería siguen dedicándose a hostelería la cojan uno la cojo a otro va a un traspaso va cambiando de manos qué pasa de lo que hablamos un poco pues en la España vaciada en la España más rural pues eso no está pasando no está pasando porque está desapareciendo un poco pues hay gente la gente tiene muchísima más movilidad la gente cuando quiere ocio se va a las ciudades las ciudades más cercanas son los pueblos más grandes lo que está pasando pues aquí en Toledo pues no sé yo soy de la zona de los Llévenes pues en la zona de los Llévenes está a 25 minutos de Toledo al final pues aquí tienen cines tienen otro tipo de restauración pero muchos pueblos de España estamos hablando para toda España han desaparecido los bares total pues los que tenían muchos bares ya no queda ninguno y no debemos olvidar de que eran centros sociales de los bares que era donde el lugar de encuentro efectivamente donde ibas donde veías donde jugabas la partida de mus estábamos así por cierto que otro problema es la jubilación es decir llega la jubilación de los propietarios de un bar o del propietario de un bar con lo cual en muchas ocasiones en la continuidad del negocio está condenada porque es empresario y es autónomo claro evidentemente que cuando se jubilia no encuentra a quien traspasarlo y tampoco tiene un relevo familiar claro y luego también que el eso tienes toda la razón del mundo pero lo que también tenemos que ver es que lo que me preguntabas en un principio es difícil montar un bar porque tienes que las ordenanzas municipales son muy estrictas son muchos gastos son muy estrictas para el adaptar el adaptar el local a las nuevas ordenanzas por otro lado tenemos los impuestos que también son importantes y luego también pues el tema que también hemos comentado ya aquí que es la falta la falta de personal estamos hablando de que somos un sector en el cual cuando además gente se está divirtiendo nosotros nos estamos trabajando y hay gente pues que lo que le gusta es trabajar durante la semana y los fines de semana tenerlos para disfrutar Nacho, tú eres de bares también como todo el mundo yo como dice Tomás España es de bares España es de bares lo único que ocurre Tomás tú no crees que va a ser puestante de manifiesto que hemos cambiado los modelos de ocio y que las distintas es decir anteriormente los bares eran mucho más personalistas y ahora son grupos empresariales o franquicias que cogen y lo ven en Madrid por ejemplo lo ves en la calle Jorge Juan bueno hay unas franquicias ahí que se ayudan luego después como consecuencia de la guerra de guerrillas también que hay del globo de la moto que te lleva la gente que todo eso todo eso ha influenciado ha influido es decir todo influye lo que lo que ha cambiado también un poco es la sociedad lo que ha cambiado un poco es la manera de gastar o la manera de consumir hostelería como la conocíamos hace 25 años ha cambiado muchísimo porque antes si a ti te gustaba el cochinillo asado y en mi casa para no ponernos a otros en Asador Palencia de Lara hay un buen cochinillo la gente iba a comerlo allí ahora lo pueden tener si lo quieren porque tengo comida tengo comida para llevar entonces en su casa lo pueden también degustar lo que pasa es que yo soy un poco contrario a mí esto me ha cambiado también un poco y yo digo que si quieren el cochinillo de Asador Palencia de Lara porque ya lo he quitado hay que ir a Asador Palencia de Lara a comérselo porque si no podemos detenerlo en cualquier sitio en cualquier momento son nuevas modas que están haciendo eso y tenemos la suerte de que todavía hay muchos sectores o sea perdón muchos locales que están muy personalizados en el cocinero están muy personalizados en el dueño y gracias a Dios pues eso sí que lo tenemos delante Javier Gil pues estoy de acuerdo además con lo que dices de que hay que ir a por la profesionalidad la especialización pero también te quería preguntar por ejemplo sobre todos esos impuestos que la empresa en este caso la hostelería el autónomo tiene que hacer frente España es uno de los países donde más impuestos tenemos donde la presión fiscal es más alta y también los costes sociales los costes sociales del personal ¿qué medidas crees que se podrían tomar a nivel nacional para mejorar esa situación tanto del trabajador como del empresario el autónomo que forman parte de ese mundo de la hostelería? A ver nosotros sí que esa mochila social que llevamos puesta pero ya no solo los hosteleros sino los autónomos y solamente hay que verlo nosotros seguimos pensando que tenemos impuestos doblados que pagamos por lo mismo varias veces entonces eso yo creo que deberíamos de poder solucionarlo no sé cómo porque yo no sé cómo gestionar esto yo como hostelero me gustaría tener como hostelero o cualquier persona le gustaría tener menos impuestos pero una carga social tan grande como la que tenemos ahora mismo los autónomos y las empresas porque todos los tenemos la verdad que habría que hacérselo mirar yo creo que es una de las es una de las cosas que más aprieta pero ya no solamente eso es que luego están sacando normativas de obligado cumplimiento que ahora mismo estamos con la ley de desperdicio alimentario por otro lado tenemos un protocolo tenemos que tener y eso al final es dinero un protocolo de acoso laboral que es necesario que no que yo no digo que no pero a lo mejor en vez de si a mí me obligan como hostelero a tener un protocolo yo lo implanto y lo hago pero que me ayuden que me ayuden a poder implantarlo y que no me cueste 500 euros cada protocolo que hay que implementar quiero que se me entienda se me entienda bien luego Tomás está el problema de que os quejáis todos los hosteleros falta de mano de obra efectivamente la falta de mano de obra está siendo una cosa muy en serio y además que se exige un tío que va a pedir trabajo ahora ya o se exige decir oye esto es claro falta gente esto está a la orden del día y sigue siendo un problema totalmente totalmente y además ahora con la nueva la remodelación que hubo para el tema de emplear para la contratación de la contratación y demás pues se nos ha puesto mucho más difícil nosotros teníamos la posibilidad antes de dar de alta a las personas según iban a trabajar quiero decir me hace falta el fin de semana el sábado y el domingo yo le doy de alta el sábado y el domingo para tantas horas y el lunes causa baja entonces esa capacidad que tiene la empresa de absorber ahora a fijos discontinuos vale pues es mucho más importante ¿qué pasa? que la hostelería era un segundo trabajo de mucha gente vale entonces ahora el ser fijo discontinuo a la gente le echa para atrás porque al final no es lo mismo tener durante cinco fines de semana cinco altas y cinco bajas que tener una alta en una en una en una empresa de tan tan de seguido ¿no? entonces eso también nos ha ido para atrás de que la gente un poco vaya se eche para atrás y otra de las de las cuestiones otra de las cuestiones ya han sido muy importantes no debemos de olvidar de dónde venimos venimos en 2020 de sufrir una pandemia donde nos paralizaron absolutamente a todos nos paralizaron y hubo gente que se quedó cobrando el 70% de su sueldo y hubo gente que aguantó y dijo bueno pues aguanto con el 70% de su sueldo pero hubo otra muchísima gente que buscó otro trabajo para poder cobrar su salario y aquí pues en Toledo que lo tenemos muy cerca pues en Illescas todo el tema de logística estaba en ese momento necesitando muchísima gente y ha habido gente que se nos ha quedado ya allí no ha vuelto a la hostelería y eso ha pasado no solamente ahora yo pongo el ejemplo de Toledo pero ha pasado en toda la nación hombre fundamentalmente en el tema de la hostelería como tú antes has dicho la gente quiere trabajar en la industria pues no trabaja en los domingos el problema de la hostelería que hay que trabajar en los domingos nadie quiere trabajar y la gente queremos que nos manden el dinero a casa es decir queremos la tersemana inglesa es decir de lunes a jueves y ya está ahora ya decimos que más de 40 a 35 por eso digo que el mundo de la hostelería es muy duro y como diríamos aquel y es imposible de poder sostener como consecuencia de lo que tú dices la falta de profesionalidad porque ahora tienes el doble pagador y ya nadie quiere trabajar de extra porque te meten un sistema impositivo espectacular y te oiga lo que yo antes ganaba haciendo una boda de extra que cobraban un dinero a los extras o como anteriormente ha dicho tomar lo contrataba primero de semana ahora tiene que pagar una parte de tu oiga si es que lo que yo estoy ganando de pagar más de lo que he ganado en ese extra es lo que te decía el sistema impositivo había que cambiarlo porque en realidad yo creo que la hostelería ayudar un poco a eso es un elemento muy importante en toda la industria del turismo es decir que somos el cuarto país de Europa de turismo es decir y que tenemos la hostelería que como damos nuestro bastión nuestro baluarte resulta no tengo abandonada y cuando y cuando vas y viajar Javier Gil que viaja mucho nos damos cuenta que tenemos la mejor hostelería del mundo hemos preguntado hemos preguntado en la calle hemos preguntado en la calle ahora me lo vas a decir tu paseo por la hostelería europea ¿qué opinan nuestros ciudadanos de que los tradicionales bares de barrio estén también del mundo rural por supuesto estén desapareciendo tristemente y que se estén cerrando muchos bares en España y esto es lo que nos han dicho sí que hay negocios que están digamos pues un poquito mal estructurados la situación pero hay vida hay vida y ya hay gente que sale hay gente que alterna hay gente que sale con los amigos la familia claro también es que repercute los precios finales y bueno supongo que el consumidor también lo noza y consume menos hombre en las zonas rurales sí que es una pena porque muchas veces en las zonas rurales el bar es todo sirve de tienda a veces hasta de cajero para echar la lotería las apuestas en fin pues es una lástima en las zonas más con más población pues bueno ahí sí que ya ellos se ajustan ver si les interesa si no les interesa pero sobre todo en las zonas rurales sí que es una lástima porque al final el bar es todo los políticos deberían de tomar medidas o por lo menos ponerse en contacto con ellos para llegar a un acuerdo entre todos para que no suceda esa problemática más en España que tenemos esa costumbre tan típica de los bares así que pero sobre todo las zonas rurales yo creo que es la lástima que sí que porque es lo que da vida a esas pequeñas poblaciones es que no es un negocio es decir la gente no puede abrir porque no ganan ahí es decir no abren porque no tienen es decir no hay clientes entonces no no pueden vivir ahí los municipios en los pueblos pequeños aparte se están despoblando entonces cada vez hay menos gente joven y menos gente que utiliza los bares es que cada vez yo creo que la gente por lo que sea va menos a yo creo que va menos a los bares por lo menos en ciertas zonas va menos a los bares o consumen menos yo me dedico por ahí yo soy comercial de una empresa ¿sabes? llevo muchos llevo 29 años y eso lo veo mal que cierren en pueblos pequeños los bares porque es lo que da vida cierran un bar no tiene la gente donde ir hay muchos impuestos ya no es como antes que decían tengo que ir en el cajón casi todo el mío ahora hay muchos impuestos siempre la verdad porque al español le gusta mucho el cachondeo ¿sabes como te digo? bueno es que la gente quiere ir a pasárselo bien siempre pero fíjate sin haber visto tú la encuesta ya dice un señor que los impuestos que hay que hay que regularlo es importante que regularlo y hay que bajarlo y contando también que antes digo antes hace 25 o 30 años había jornadas inacabables en los bares ahora no eso se ha regulado tampoco se ven los partidos en los bares ya la gente lo ve en casa tenemos muy fácil la partida quizá tenemos muy fácil acceso a los a los bares perdón a los partidos desde casa y lo vemos tranquilito sentados en el sillón pero ahora mismo hay calidad de trabajo en la hostelería la gente por supuesto que habrá gente que lo está haciendo mal pero hay calidad de calidad de trabajos en los bares te voy a dar bueno tú has dado buenos datos pero voy a dar datos positivos también hay en cuanto a los restaurantes y las cafeterías tenemos unos los datos más elevados de la historia en 2022 llegó a haber 83.879 bares perdón restaurantes frente a los 73.000 restaurantes de hace exactamente una década o sea el dato más actualizado de 2023 se queda en casi 83.000 establecimientos es decir se pone en valor que cada vez más los clientes quieren experiencias diferentes en restaurantes no es lo mismo los bares pero en los locales de restauración las redes sociales están también ayudando a ofrecer contenidos de los locales y aunque en 2023 crecieron los restaurantes en 2024 por lo menos se mantienen pero ahí está en los chicos en los pequeños en los bares falta de personal cualificado aunque la hostelería refleja récords en datos de empleo en la época de verano julio y agosto superior ojo Nacho 1,9 millones de trabajadores fíjate la hostelería son los bares más pequeños los que encuentran serias dificultades para controlar y para contratar un empleado porque esto toma también eso les obliga a subir los precios o a dar comidas en un bar y eso obviamente necesita todavía más gente más personal efectivamente de hecho solo por café copa cerveza y de hecho cuando no se encuentra lo primero que haces es limitar cuando no se encuentra personal lo primero que haces es limitar el servicio que das en tu establecimiento para poder llegar con menos personal entonces es triste es triste decir esto pero necesitamos mucha gente necesitamos gente para trabajar en los bares la necesitamos preparada la necesitamos con una mínima formación y no debemos de olvidar de que en ciudades tan importantes como la que yo estoy en Toledo somos en Toledo somos el 24% del Producto Interior Bruto de la ciudad hay mucho turismo ¿cuántos turistas recibe Toledo tu ciudad? el dato exacto no lo sabría no lo sabría decir pero sí sí que le pasa sí que lo pasa y bueno pues la verdad que tenemos una gran suerte de tener Toledo como lo tenemos y bueno pues no notamos tanto esa crisis que podamos decir de que la gente no pueda ir a los bares o que no vaya a los bares saluda a la gente de Benidorm que nos escuchan desde 8 Mediterráneos desde las televisiones de Alicante de toda la costa mediterránea desde Andalucía desde el norte donde existe una buena hostelería donde hay grandes restaurantes y sobre todo donde ahí ahora en el verano que ya llega pues no hay no hay mucho problema pero siguen teniendo esos problemas de falta de personal hoy queríamos hacer ese homenaje a los bares que han sido esos pequeños mundos verdad Nacho, Javier, Tomás que nos dan y que nos siguen dando y ojalá por muchos años mucha alegría pero ahí está el dato Tomás Palencia el presentante de los hosteleros de Toledo hostelero de toda la vida ha sido un placer tenerte aquí para dibujarnos pues este impacto en los bares y lo positivo que tienen también los restaurantes las modas cambian todo cambia evidentemente pero pasamos tan buenos ratos en esos bares donde nos atienden bien donde tapeamos y donde nos ofrecen buenos momentos nosotros defendemos a los bares a la hostelería en general de España creo que tenemos la mejor del mundo lo dice aquí un viajero ¿verdad? Totalmente de acuerdo mira que he visitado países y sin duda la mejor hostelería del mundo está en España por no hablar de gastronomía la gastronomía ya vamos a dejarlo aparte pues solo decirles que nos vemos en los bares Tomás Palencia Muchísimas gracias muchas gracias un placer pues hasta aquí este repaso que hemos hecho de la actualidad esta semana que ha pasado inevitablemente por las elecciones en Cataluña y que nos seguirán trayendo en las próximas jornadas más noticias más acuerdos pactos y alianzas para un gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña para los próximos cuatro años con Nacho Andarias con Javier Gil vamos a compartir el último tramo de nuestro espacio que siempre tiene la visita aquí en el braserillo de un político de nuestro ámbito más cercano hoy es el turno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha vamos a acercarnos a lo que es actualidad en nuestra región en nuestra provincia y con la visita de la parlamentaria regional del PSOE Paloma Sánchez Garrido enseguida aquí en el braserillo abordamos ya el último tramo del braserillo de esta semana de mayo como siempre contamos con la presencia de los representantes políticos del ámbito regional y provincial del ámbito más cercano y hoy le toca el turno al Partido Socialista en Castilla-La Mancha vamos a acercarnos a lo que es actualidad en nuestra región lo hacemos todavía con Nacho Andarias con Javier Gil vamos a conocer también algunos aspectos de nuestra provincia hoy recibimos la visita esta noche de la parlamentaria regional del PSOE Paloma Sánchez Garrido buenas noches buenas noches muchas gracias por estar aquí ella es talaverana tenemos aquí a otro talaverano como Javier Gil presente en la legislatura en las cortes regionales Paloma es a su vez portavoz de economía y empresas del grupo socialista en las cortes de Castilla-La Mancha donde ha tenido y tiene que debatir asuntos que giran en torno a algo muy importante muy destacado dentro de la estrategia política del gobierno regional del gobierno de García Page que son la economía con una consejería muy potente además y con la apertura a las empresas para que se puedan instalar en nuestro territorio aquí en Castilla-La Mancha y a las que están y a las que están a las empresas que están que tengan facilidades para consolidarse eso es una bandera la de la economía y las empresas ahora mismo del gobierno regional efectivamente pues si mira Castilla-La Mancha en estos años ha incrementado de una manera sustancial tanto las inversiones extranjeras que han venido a nuestra región y sobre todo el fortalecimiento de las empresas tanto por supuesto las que vienen como las que ya estaban aquí que es muy importante no en vano en este momento Castilla-La Mancha lidera en el ranking nacional el índice de confianza empresarial sobre el resto de comunidades pero además normalmente estamos entre el 1 y el 2 pero llevamos una serie de meses que siempre estamos en el 1 todo esto además se ha apostado mucho por que las empresas que se... o sea porque toda la parte industrial de la economía sea algo sustancial puesto que es un... tú ya sabes que este tipo de empresas nos aportan unos empleos de una alta calidad y además esto está consiguiendo que en este momento el PIB el 19,2% del PIB industrial del PIB de la región lo está aportando la industria yo creo que son datos muy relevantes y sobre todo son datos para que nos congratulemos todos porque tenemos que sacar pecho de hecho hay veces que allí en las cortes yo siempre digo cuando oímos que Castilla-La Mancha que no está que en fin las cosas que se suelen decir que no va bien siempre digo que es hora ya de que todos los partidos sobre todo los partidos representados en las cortes empiecen a poner a Castilla-La Mancha como ejemplo porque somos un ejemplo desde luego en este ámbito sin ninguna duda bueno le voy a pedir Nacho y Javier han estado aquí opinando sobre las elecciones catalanas le voy a pedir su opinión sobre lo que hemos estado comentando nos gusta conocer además también qué piensan los políticos más cercanos sobre los asuntos de la actualidad tanto el presidente regional Emiliano García Page como el líder de la oposición del PP Paco Núñez esta semana han celebrado que haya caído el independentismo y hemos dicho que el proceso ha caído también o que Cataluña ha dicho que no quiere independentismo en esa comunidad autónoma ¿cuál es su opinión? Bueno pues mi opinión como no puede ser de otra manera es congratularnos porque hemos pasado a invertir las fuerzas hasta ahora ya sabemos todos que realmente era el independentismo el que predominaba en este momento hemos conseguido revertir y ya es hora yo creo que ya es hora de que se empiece a hablar de lo que realmente interesa a la ciudadanía la ciudadanía ya lo ha demostrado en las urnas está cansada de que solamente se hable de independencia como bien decía hoy mira es curioso porque hoy escuchaba en las noticias y escuchaba el líder del PP en Cataluña que decía efectivamente que el proceso se había acabado luego es cierto que hoy a Feijóo decía que no ayer también Moreno Bonilla corroboraba lo mismo que realmente lo mejor y nosotros los políticos la única manera que tenemos de que nos evalúen son las urnas y el domingo creo que claramente las urnas han dicho que ya está bien y hay partidos que han quedado muy relegados pero muy relegados y ahora también os escuchaba antes hablar sobre pactos pues en este caso yo creo que habrá que darle tiempo lo que sí que tenemos que reconocer que afortunadamente el ganador de estas elecciones que muchas veces le oigo en noticias y le llaman el hombre tranquilo y yo creo que efectivamente es una persona con una gran capacidad de diálogo una persona con un talante muy diferente al que hemos visto estos años el enfrentamiento el embarramiento la crispación es que los ciudadanos no quieren eso los ciudadanos nos votan para que les solucionemos problemas no para que les demos más de los que tienen pues no discutan tanto nosotros no discutimos quiero decir que los políticos no 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 yo hablo hablo de los políticos en general pero tú ves aquí nosotros lo vemos aquí en las cortes en las cortes yo creo que además se discute poco en las cortes eso se discute mucho en las cortes se debate pero esas discusiones y ese enfrentamiento que tenemos continuamente en otros sitios afortunadamente no existe yo creo que tiene que prevalecer el que todos pensemos que el bien común no es el nuestro o sea que el bien no buscamos nuestro bien por ejemplo el bien común es que la ciudadanía obtenga y vemos los datos en Castilla-La Mancha no solamente vemos los datos que vimos en cuanto a votaciones no me refiero solamente a eso vemos como la economía crece como se solucionan los problemas de la gente que efectivamente hay cosas que se pueden hacer que habrá cosas que todavía por supuesto muchísimas cosas que mejorar porque todo en esta vida es mejorable pero el camino que estamos siguiendo es el camino de solucionar problemas a la gente vamos a hablar del agua que de eso se discute mucho ha dicho todos con un frente común pues el trasvase Tajo Segura es un frente común hablemos de agua por enésima vez del trasvase que no cesa además son incontables las veces que hemos hablado en este plató opinado lo ha hecho Javier Gil lo ha hecho Nacho Andarias todos los tertulianos los políticos también de todos los signos que han hablado han opinado han debatido lo han hecho aquí los políticos sobre el trasvase Tajo Segura sobre el trasvase del río Tajo al Levante Español que sigue apareciendo en el discurso político lo último el gobierno de Castilla-La Mancha considera que los trasvases no serían necesarios si una herramienta como son las desaladoras que por cierto están funcionando en Cataluña porque no tienen y no les queda otra no tienen otra cosa y que además tienen un problema hídrico bastante grave bastante alarmista bueno pues el gobierno dice que si funcionaran al 100% esas desaladoras según el gobierno de Castilla-La Mancha el problema sería otro y no habría tanto trasvase de Paloma ahora ya entramos aquí un poquito ellos también te van a preguntar sobre el tema pues el trasvase yo vamos hace poco veríais que ya en las cortes se debatió este tema y sorprendentemente y nos alegramos mucho y damos la bienvenida al Partido Popular que ya era hora que realmente empezara a defender los intereses de Castilla-La Mancha tenemos a Vox que bueno ya empezando porque su propio candidato se fue a Murcia a presentar la candidatura de Castilla-La Mancha y hablar del agua pero bueno independientemente de eso bienvenido el PP pero no solamente está muy bien que aquí diga eso y que cuando va a las cortes de Castilla-La Mancha que ya por fin empiece a entrar en esta senda también nos gustaría claro a nadie le gusta enfrentarse con sus con sus jefes efectivamente pero todo esto que tanto dice aquí allí en las cortes que sí que aquí efectivamente ha cambiado el discurso porque hasta ahora ya hasta ahora el discurso del Partido Popular siempre ha sido muy ambiguo esto de nadar y guardar la ropa ahora sí ha dicho que efectivamente no ha dicho no al trasvase como nosotros llevamos defendiendo mucho tiempo pero ya ha cambiado su posición pero lo que sí que le pedimos es que lo que tiene que hacer es decírselo también a sus compañeros del partido a su jefe en Génova y a sus compañeros del partido porque igual que nuestro presidente dice lo mismo esté aquí o esté en otro sitio Paco Núñez no suele decir lo mismo cuando está en un sitio u otro vamos a hablar de varias cosas pero Javier Gil quiere apuntar algo sobre el trasvase bueno pues yo estoy encantado con lo que dices Paloma y yo lo ampliaría también al presidente Paje y al Partido Socialista de Castilla-La Mancha para que esta misma semana vaya al ministerio y al presidente del gobierno a Pedro Sánchez y le diga pues eso mismo que paralice esos 350 hectómetros que va a dar el gobierno de España de Pedro Sánchez a Murcia del trasvase Tajo Segura en las próximas semanas el ministerio de la Asunción Ecológica efectivamente que tiene un presidente del gobierno tiene un ministro que depende de un presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez entonces me parece muy bien y estoy contigo en lo que has dicho del Partido Popular y también os conmino al Partido Socialista que hagáis lo mismo con vuestro representante con vuestro presidente con nuestro presidente para que paralice esos 350 hectómetros que van a salir la semana que viene el gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido absolutamente todos los trasvases que se han hecho de ahí hemos conseguido que haya las sentencias que ha habido y que puedan con ello cambiar las reglas de explotación cosa que el Partido Popular no ha hecho absolutamente nunca no te preocupes que además el presidente cada vez se ha enfrentado en este tema se ha enfrentado con el presidente Sánchez ha hablado y ha negociado con la ministra Teresa Rivera de hecho la percepción y la sensibilidad han cambiado absolutamente y ahora ya estamos en la senda que siempre queríamos porque no puede ser que se defienda que haya generación de riqueza haya creación de empleo y haya agricultura de regadío en zonas donde no se lo pueden permitir sin embargo Castilla-La Mancha que es nuestra agua y ahora solamente porque pase por aquí es que nosotros también tenemos derecho a desarrollarnos el otro día escuchaba en el Parlamento de Murcia y me sorprendía que de una manera exigente el Partido Popular en Murcia le decía a Castilla-La Mancha que qué iba a hacer con el agua me parece sorprendente es como si a ti Javier tienes tus ahorros en el banco y llega el del banco y te dice que por qué vas a sacar el dinero que para qué quieres el dinero es exactamente lo que están haciendo con nosotros pero tú no te preocupes porque mientras el presidente García Paje esté gobernando en Castilla-La Mancha nuestros intereses hídricos estarán muy bien representados Paloma Sánchez Garrido hablando del traslase este señor Nacho Andarias que además guadalajareño alcarreño ahí estáis sufriendo mucho habéis sufrido muchísimo y bueno de hecho hay poblaciones de esa maravillosa arquitectura negra que tú conoces muy bien dime los nombres los pueblos son bueno Majal Rayo Majal Rayo Valverde Los Arroyos tú la has conocido Palomas yo ya estuve hace muchos años y tuve la oportunidad de estar recientemente la arquitectura tienes que conocer tú viajas mucho pero no lo conoces verdad si por supuesto y todo lo que es el nacimiento del nacimiento del río Tajo y el alto Tajo es una maravilla pues esos pueblos del nacimiento del río Tajo hace ahí han tenido que llevar el agua de beber pero va para el consumo humano en cisternas eso es verdad y fíjate qué problema tenemos en Castilla-La Mancha gente bebiendo en Castilla-La Mancha yo digo que el río de todos el río no es el río no es de todo el río de todos porque el río el tajo no nace solo en Castilla-La Mancha el río no lleva el padre pero hombre en Castilla-La Mancha también tenemos problemas de abastecimiento para el consumo humano hombre ya va siendo ahora porque desde el año 1968 que fue cuando se llevó a cabo el trabajo de Tajo Segura de verdad Castilla-La Mancha ha demostrado la mayor región más solidaria con todas las regiones con respecto al agua y ahora de una vez por todas menos mal que un partido político ha cogido la bandera dicho no al traspase con rotundidad y crees Nacho que esta es la yo creo que esta vez al igual que se está viendo hablar mucho de la ave que vamos a hablar enseguida sí porque date cuenta que Castilla-La Mancha es el principio del fin del traspase yo creo que es el principio del fin del traspase de una vez por todas porque no podemos estar como tú anteriormente has dicho zonas de Castilla-La Mancha en esta zona de Guadalajara no solamente en la zona en la Sierra Norte toda la zona de la Sierra La Campiña de la zona de Briuega de toda esa zona están con cisternas de agua llevándola a la diputación no tienen agua para beber ya lo digamos para poder llevar a cabo la agricultura cuando tienen una fuente de riqueza muy importante en Guadalajara que se está regando el levante español y el levante se están haciendo para campos de gol y encima tienen desaladoras si usted tiene una inversión aprovecha usted todo el agua de la desaladora y después pide a usted que no se preocupe que Castilla-La Mancha será solidaria es el principio del fin del traspase Paloma Sánchez Carrido yo creo que sí porque hasta ahora no teníamos ni teníamos las sentencias que tenemos en este momento ni teníamos tampoco la gran implicación que tiene la Unión Europea con este tema tan sensible también es cierto que estamos viviendo un cambio climático aunque a muchos les cueste reconocerlo la realidad es absolutamente tangible y este cambio climático está haciendo que los periodos de sequía sean mucho más extremos de lo que eran antes que cuando llega agua llega de una manera muy desordenada pero lo que me gustaría apuntar y es algo que no entiendo de verdad que haya todavía gente que no se sensibilice de una manera íntima con este tema porque vemos que por ejemplo Castilla-La Mancha tiene 3,7 millones de hectáreas cultivadas solamente un 0,6% son de regadío no se pueden nuestros agricultores y nuestros ganaderos están pasando verdaderas no pueden esa transformación que necesitan porque es imposible y nosotros estamos viendo como hace poco veríais la noticia que fue realmente alarmante como se tiraban medio millón de toneladas se pierde mucho agua no, no, no de limones porque no se recogieron y además hubo claro hablaban las asociaciones de agricultores de allí y decían que bueno que quizás se les había ido un poquito la mano con la plantación y la misma obra es obsoleta bueno, la misma obra es obsoleta porque la obra tiene pérdidas muchas fugas es que el problema de todo esto que yo por eso creo y enlazando con el tema creo que las autonomías son fundamentales y nos han traído lo que tenemos en este momento porque cuando se decidió que cuando se decidió que a mi gesto no hagas caso cuando se decidió en su momento que bueno que como nosotros éramos una zona pobre y total que lo que íbamos a hacer era llevar ese desarrollo que no pudimos tener tanto industrial como de toda la agricultura de la ganadería mejor se llevaba a otras regiones tenemos que reivindicar lo nuestro le estaba diciendo a Paloma ahora estaba diciendo que estaba hablando con mi realizador estaba haciendo gestos yo soy muy gestual y porque nada me dicen nueve minutos de tiempo tenemos nada más el PSOE de Castilla-La Mancha ha solicitado al líder del PP regional a Paco Núñez consenso o sea a través de una carta del secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha Sergio Gutiérrez le ha pedido firmar un compromiso conjunto PSOE-PP en Castilla-La Mancha en defensa de los derechos del agua de Castilla-La Mancha y en esa misiva se le solicita al presidente popular un plan creíble y cumplible para la derogación del trasvase de Tajo Seguro para otros usos distintos que no sean el abastecimiento humano y en particular para el regadío es decir el PSOE de Castilla-La Mancha pide a Núñez un pacto un consenso para derogar el trasvase aliarse y blindar los derechos del agua en la región muy breve lo que queremos solamente la reflexión es que queremos que el trasvase se acabe y queremos que el Partido Popular se implique con realmente con quien les ha votado y hoy les han votado los ciudadanos de Castilla-La Mancha y tienen que luchar y tienen que trabajar por los ciudadanos de Castilla-La Mancha que por los de Murcia Levante y Andalucía ya lo harán sus presidentes bueno Paloma estamos con la parlamentaria regional del Partido Socialista diputada regional en las cortes de Castilla-La Mancha vamos a hablar de un tema que no es de tu competencia es de tus compañeros de los socialistas del Ayuntamiento de Toledo del Grupo Municipal Socialista es una noticia que tiene que ver con Toledo capital donde el Grupo Municipal del PSOE el Ayuntamiento ha criticado la inacción por parte del Ayuntamiento gobernado por el PP y Vox achacando que el Ayuntamiento en su primera actuación en la Vega Baja en la zona tan conocida de la Vega Baja de esta legislatura ha convertido en un erial la primera fase del plan de recuperación de esta conocida Vega Baja nos referimos a la primera actuación dotada de una inversión de 800.000 euros que fue inaugurada hace escasos meses y que según los socialistas según tus compañeros Paloma en la actualidad presenta un mal estado ¿qué te han contado? me han contado y lo he visto todos los días es el paso que tengo natural para ir a las cortes de Castilla-La Mancha efectivamente vi como aquello que en un principio bueno pues estaba todo como ya sabemos empezó de repente parecía que empezaba a resurgir efectivamente empezaron a sembrar empezaron a plantar y sí que durante durante un tiempo se mantuvo aquello de alguna manera llegó un momento y el otro día que pasé por allí lo volví a ver y vi de una manera asombrosa porque al final no olvidemos que lo que hacemos es tirar el dinero de todos los ciudadanos cuando se hace una infraestructura da igual el partido que la haga el que viene el que viene después tiene que mantenerlo porque eso no es un dinero que venga del cielo es un dinero que pagamos todos así que independientemente de que el proyecto lo hayas hecho tú o no lo hayas hecho tú lo tienes que gestionar cuando te viene igual que se gestiona muy bien el ir a hacerse la foto cuando se inaugura algo que hace ilusión también hay que gestionar en los mantenimientos porque si no eso no tenemos nada bueno y vamos a hablar de algo que le afecta a Paloma y a Javier especialmente como talaveranos que es el ave el ave también Nacho Javier no sé si estamos también en el principio del fin de la llegada del ave por ejemplo a una ciudad como talavera de la reina que está de fiesta en este martes ahora mismo estarán ya con el pregón del doctor José Cabrera famoso forense español y una persona muy mediática y que tiene una vinculación con talavera y es que su padre fue médico en talavera de la reina en la ciudad de la cerámica durante unos años y él vivió durante unos años y estará dando a esta misma habrá terminado ya el pregón y ya está la primera actuación de la feria de San Isidro así que enhorabuena a todos los talaveranos que celebran la feria y también a Paloma y a Javier Javier ¿es el principio del fin de que el ave llegue a talavera? es decir ¿lo veis cerca ya en talavera? cerca no cerca no porque lo más pronto que nos han dicho va a ser en el año 2030 pero hablando con técnicos de Adif personalmente me han dicho que no podemos esperar que el ave tal y como se llama ave pase por talavera antes de 2034-35 porque no daría tiempo sí que es cierto que a mí con respecto al trazado del ave se ha dicho que se va a dar la respuesta a Toledo antes de las elecciones europeas Madrid-Toledo-Talavera eso es y probablemente es porque a Toledo le van a dar absolutamente todo y a Talavera de la Reina se le dirá luego en otoño entonces claro aquí surge una pregunta se firmó en el año 2007 un protocolo entre la Junta de Comunidades el Ayuntamiento de Talavera el Gobierno de España y Adif que en aquel momento las tres administraciones estaban dirigidas por el Partido Socialista sobre el soterramiento del ave en Talavera y a mí me gustaría preguntar a Paloma que representa al Gobierno de Castilla-La Mancha si el Gobierno de Castilla-La Mancha va a cumplir al pie de la letra ese protocolo y va a exigir al Gobierno de España que el ave esté en el caso de Talavera de la Reina bajo tierra adelante los caballos bueno pues nosotros desde el Partido Socialista en Talavera de la Reina siempre siempre nunca hemos fallado y hemos defendido el soterramiento del ave no podemos decir lo mismo del Partido Popular pero no la preguntaba del Gobierno de Castilla-La Mancha no de Talavera de la Reina no yo te he dicho que nosotros ya le hemos instado al Gobierno de la Región desde el Partido Popular o sea desde el Partido Socialista en Castilla-La Mancha hemos instado al Gobierno de la Región a que efectivamente haga todo es más el otro día estuvo hablando el consejero y diciendo eso mismo pero fíjate tú me hacías esa pregunta y yo te digo que sí lo vamos a hacer pero quiero que tú bueno porque tú además tienes mucha cercanía con el Partido Popular me gustaría y es muy beligerante con la llegada del ave y lleva luchando mucho por él es muy beligerante bueno sí lo que pasa es que hemos visto como el actual alcalde fue delegado del Gobierno fue subdelegado del Gobierno dejó caducar el estudio medioambiental dejaron caducar todo se llevaron el ave a Galicia pero ya vamos a olvidar lo anterior como dirían los ciudadanos si entramos en el pasado cuidado que hay para todos vamos a ir a lo de ahora 24 de abril del 2024 noticia que da la razón quiero que me lo expliques porque seguramente tú tendrás más datos sobre esto el Parlamento Europeo da el visto bueno definitivamente al plan que incluye la unión por tren de alta velocidad de la capital española y portuguesa bien esto es la red de infraestructuras transfronterizas ha sido aprobado con un total de 565 votos y ha recibido el voto en contra del Partido Popular solamente el español el Partido Popular Europeo ha votado que sí al ave Madrid Lisboa y el Partido Popular Español junto con Vox han votado que no no lo entiendo esto es para que la infraestructura venga en el 2030 nos exigís a nosotros lo que realmente donde se puede conseguir que es en Europa no exigís y además votáis en contra hombre ya está bien pues le tiene que exigir todo el mundo todos los primeros que exigimos y somos desde Talavera los primeros que hemos exigido a todas las administraciones bueno dices nos exigimos por supuesto que como ciudadanos yo aquí no represento a nadie como ciudadano exijo a los gobiernos de España de Talavera de Castilla-La Mancha de la Diputación de Toledo que se cumplan los compromisos y que nos dejemos de tirarnos pelotas unos a otros para arriba y para abajo y al final todos se luchen para que el AVE pase por Toledo por Talavera y que en Talavera sea lo que se firmó bueno hace falta financiación para eso el Partido Socialista no nunca ha variado de opinión en su opinión pero lo que sí que me sorprende es que no puedo entender que la infraestructura quien realmente la tiene que pagar el Partido Popular en ese caso voté en contra de que el AVE venga si el Partido Socialista al final aprueba el soterramiento por Talavera te invito a una cena pero que es soterramiento sino sí pero primero habrá el soterramiento está muy bien pero primero tendrá que haber algo para soterrar y estáis votando en contra de que venga lo que hay que soterrar en esa cena esperamos estar Nacho y yo esto por esa comida muy breve muy breve porque para una obra de una infraestructura de un calado tan importante como el AVE se necesita financiación muy breve y una pregunta para Nacho y para ti Paloma Castilla-La Mancha se ha unido a otras comunidades autónomas para solicitar un cambio en la financiación autonómica Valencia, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha urgen a debatir la financiación autonómica ha tenido lugar una reunión entre los consejeros de Hacienda de estas cuatro autonomías que están pidiendo al gobierno convocar la conferencia de presidentes que no pueden más son los responsables de las finanzas de estas comunidades autónomas que tras muchos años pues se ha generado un déficit que 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 está tensionando mucho las cuentas que hay que hacer en 30 segundos que hay que decirle a Pedro o está en otra cosa a Pedro Sánchez el problema el problema que la gente no sabe y el consejero que la conferencia es del partido popular que le da las autonomías que el presidente de la competencia que lo tiene que convocar es el partido popular pero no el gobierno financiación después de ahí el acuerdo que se llegue si irá al gobierno ahora estamos pendientes bueno cuidado el gobierno está pendiente de 24.000 millones que se aprobarán ahora un momentito de euros pero el consejero de Hacienda de la Junta de Castilla de la Mancha nuestro amigo Juan Alfonso Ruiz Molina ha defendido el principio de lealtad digamos institucional para para solucionar una situación que además exige al Estado Nacho inyectar más recursos a la autonomía es cierto sin duda de hecho se ha enviado una carta el presidente ha enviado una carta en abril al gobierno de España porque nosotros necesitamos más financiación para atender los servicios públicos y sobre todo tienen que cubrir el servicio del coste real siempre lo dice el presidente esto de yo invito y tú pagas no nos lo podemos permitir los servicios en Castilla-La Mancha se garantizan de una manera increíble es más prácticamente toda la inversión va a servicios públicos pero necesitamos que los que no nos añadan cada vez más servir más sin venir con una dotación económica porque los milagros no hay solidaridad entonces yo no he dicho que no haya solidaridad yo lo que he dicho es o el gobierno necesitamos hay un principio de solidaridad a todo el mundo igual por igual somos 17 autonomías lo que hay que cambiar es hay que renovar otra vez todo lo que se hizo en su momento porque las cosas han cambiado y fíjate te voy a dar un ejemplo rápido que es una cosa que a mí me sorprende cuando luego se habla de financiación mira toda la provincia de Cuenca tiene 200.000 habitantes para que vean lo importante que es la financiación hay 36 centros de salud para una población muy dispersa muy dispersa en Getafe para los mismos habitantes tienen 5 en el mismo sitio y además tenemos unos servicios añadidos para que el ciudadano siempre tenga todo cubierto Paloma ha sido un placer tenerte aquí es la primera vez que ha venido al Braserillo buen debate te invito otra vez a que vengas se quedan muchas cosas fíjate hemos estado 30 minutos parece que ha sido rápido el tiempo ha sido como dos pues la gente seguro que ha tomado buena nota de lo que has dicho Paloma Sánchez Garrido diputada del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha muchas gracias por haber estado en el Braserillo te esperamos muchas gracias ha sido un placer Javier Gil muchas gracias y buenas noches y a disfrutar de la Feria de Talavera en vuestra tierra los 223 Nacho los que somos también un poquito de Talavera Nacho estás invitado a disfrutar a tomarte unas cañas en Talavera por cierto aquí también otra noticia importante ha sido que el Real Madrid es otra vez campeón como dijo tu amigo si no no estamos estamos en directo hasta aquí este Braserillo en Madrid campeón de Europa se dijo de Mitsubishi en la próxima semana encenderemos la próxima semana como decimos en esta su televisión de cercanía hoy lo hemos hecho con la mirada puesta en las selecciones este Braserillo las selecciones catalanas en nuestros bares también ese maravilloso lugar esos maravillosos lugares y por supuesto en lo más cercano en Castilla-La Mancha y nuestro escenario más cercano en siete días les esperamos con más opinión más debate más actualidad aquí en el Braserillo hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices chau y chau y chau Gracias por ver el video.